Tengo un punto de habilidad No, vale, no, no, está bien, vale Al día ¡Qué guapo! ¡Oh, lola! ¡Uh! ¡Va, a poner! Uy, a tu con el escudo Eh, escanea, escanea Vale, voy a hacer una cosita Bueno, vamos a poner primero Voy si te lo digo ahora, ¿vale? Vale, ahora sí que me da el punto Ah, esto es donde antes, ¿no? Sí No saldrás de aquí con vida, Jedi Te estoy vigilando ¡No, po! ¡Súbete, súbete, súbete! ¡Ahora! ¡Hala! ¡Me ha pegado el imbécil! ¡Me ha pegado! Pensé que podía hacer la edad que con fuerza Pero no me da tiempo, ¿no? Spider-Man Spider-Man Vale, vale, gracias Gracias, compañero Esto es justamente donde estábamos antes Justamente encima ¿Qué ha pasado? ¿Se olvida ahí por toda la cara? Vale Aquí hay algo, ¿verdad? Un bicho ahí no lo estoy viendo, ¿verdad? ¿Por qué suena esa música, tío? Simplemente es Ambientadora O sea, ambiental ¿O qué pasa? Vale, ¿por qué hemos ido nosotros ya? Vale Vale, no, me tengo que tirar para allá Sin más Pero aquí ya hemos ido nosotros, ¿verdad? Ah, no, aquí no Ve aquí, ¿no? Hola, casi nunca me pasó por aquí Pero sigo mucho tus videos En el canal de R6 Gracias por el contenido Muchas gracias, compañero Muchas gracias Gracias por esos bitardos Edu, Eduardo Muchas gracias, tío Voy a che, te doy eso en un segundillo Vale, de hecho ya deberías tenerlo Lo tienes... No, me dice que no hay resultado con ese nombre ¿Vale? Al menos con el... Tu nombre de como tal Dime cuál es cuando puedas, ¿vale? Voy a che Si puedes O sea, no es tu nombre de ahí Al menos lo he copiado y no me ha dejado ¡Hala! Me cago en 10 ¡Corre! ¡Corre! ¡Me cago en 10! ¡Corre! Puta madre, tú ¡Ayúdame, BD! ¡Ayúdame, BD! ¡Ayúdame! ¡Ay, new boy! Vale, es que me he puesto el tuyo, tío ¿Eso era un cohete? Vale, te doy ahora un sólido Te pongo oscurillo, ¿eh, amigo? Lo tienes ya, ¿vale, new boy? O sea, pocha ¡Qué guapo! ¡Perú! No vamos a poder cumplir nuestras órdenes Recomiendo que cancelemos el proyecto Y que dejemos un puesto simbólico Para evitar que los chataberos Nos roben la tecnología Algo simbólico Para que no lo roben, más que nada, vaya ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Eh, se ha buqueado otro! ¡Papadón! ¡Madre mía! ¿Y eso qué es? ¡Yahú! Vale, vamos a ser el patrón Se quita Empieza Poquita, poco, poquito ¿Dónde está el siguiente? ¿Dónde está? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Ah, porque se ha quitado, ¿no? Vale, vale Me tengo para el S Corre que se me... ¡Madre mía! Ah, pues estoy bien Perfecto ¡Corre! ¡Woohoo! ¡Yepa! Ya estaría ¡Bugueos a mí! Aprovechalo ¡Hostia! Me cago, un día ¡Qué susto me ha dado, tú! Vale ¡Humanos! ¡Súbete, súbete, 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 súbete! ¡Voy a morir! Estoy muerto Voy de pegatina Voy de pegatina Es que no, no sé qué ha pasado ¡Ay, perdón! Vale Ya está Aquí sí que tengo que tocar Ahora sí Escante No sé qué ha pasado Se lo pasó Sino usar la fuerza Amigo ¡Un Jedi! Necesito usar la fuerza ¿Vale? Descansamos Y Arbol de habilidades Vale A ver Es que tengo que hacer esto Por cojones Más vida ¿No? Que él puede ejecutar Otro ataque poderoso Tras un tajo superior Vale Este me gusta ¿No me ha dejado? A dos puntos ¡Qué perros! Este es un punto Venga Vamos a meterle vida Porque no sé No me ha dejado Y el de arriba Pues no, la verdad Vale Este que sería Nada Paso Mierda Me he soltado A un 3, tipo Pensaba que era como la pared Tío Toma el torso Disparame 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 Cuidado Nos hemos quedado Sin apoyo A distancia No, que me mato Me cago con él Con los esquives Tío No hay que tener sitio Para esquivar Pues no, el imbécil Toma miedo Toto Toma miedo Así que para esquivar ¿No? Pero los esquives míos Es una locura Me mato más por esquivar Que otra cosa O sea Porque me tiro Dos acantilados Un poncho Un poncho Un poncho Ah, había algo dentro Una pintura para la mantis Venga Vamos a ver el poncho Si tengo alguno nuevo No tengo un nuevo poncho Tío No, es que no me gusta Los que tengo Y aquí Si me saliese Pues estaré De puta madre Pero bueno Caza estelar Vamos a prenderse Pero el poncho Ojo Se viene parkour Nos curamos el camino Epa, epa, epa Claro tío No me jodas Con esa curva cerrada Esa es Doble vuelta direta Tiene buzón Esa es Saltamos Esa es Ahí va He encontrado algo ¿Qué saben? Nada sobre Córdoba Joder Que me pasen los saltos ¿Soy lipo ya qué? Sobre Córdoba El imperio no sabrá Que estuvo aquí Entonces tenemos ventaja Por ahora Vale Ayuda BD1 Ayuda Epa Epa Esa es Tonto Pues nada Falmeíto gratis Vale Interesante Vamos por buen camino No puedo hacer nada más ahí Vale Tiende que sea por aquí Verdad Venga El laguito A tope A este momento no puedo ¿Verdad? Escanear No puedo de momento Es que tengo Necesito un poder de fuerza Lo puedo pasar Dice Este juego es Goz Ahora estoy con el de Enric De momento el de Enric No me llama nada Absolutamente nada No sé Uy mira La cabra mística La cabra Que tiene al monte Vale Vale Creo que ahí ha acabado la cinemática Bueno Curamos Y ya estaría Vale Todos los caminos conducen a Roma Vaya Oye Hay muchos cabras Vaya patadón Que le he pegado Ahí va Hostia me ha pegado Hay hay más No había visto esta Mierda Entra la boca No me lo esquivas Madre mía Tú De puta Mierda Le he dado la Z Tío No me cago en Dios Estoy como ha pegado Me confundo Yo no sé por qué la Z Para esquivar Te gustan los tipos Souls El primero que jugué Fue Bueno Estuve jugando al Dark Souls No me acuerdo Luego me pillé el Demon Soul Para Play 5 Porque tampoco hay mucho Para jugar y tal Y Estuve jugando Y sí Está bien Pero no me llaman Esto de decir Estoy enganchado ¿Sabes? Estoy inviciado Qué hostia Tenemos que ir poquito a poco Hay más por aquí No puedes escanearlos ¿Verdad? Esto es para cuando tenga El poder de la fuerza Es el sitio de las cabras Mira, toma Mierda Joder Mira que doy No, ese no lo da Ahí tampoco Le he dado Tío, va muy lento Al Ay, eso era No, no estaba en rojo Gente De los creadores Es sapo místico Llega Cabra loca No, pero a ver Esa embestida Ojo Cara, intenta esquivarla Pero porque no estaba en rojo Pero se supone que sí Obvio Si no hubiera muerto No pasa nada, gente Esto lo va a ser un momentillo No estoy prendiendo Todos mis esfuerzos No estoy utilizando Mi fuerza de Jedi Estas cabras locas Van a sufrir Parkour Me cago un día Vaya embestida Venga Ataque con Fu Puta madre Puta madre Que parido Ala Pensaba que había muerto Tío Mira, puta cabra de mierda Te vas por culo Ahora ya Chao Ahí viene más, ¿verdad? Sí Ven aquí, cabra loca Va por culo ya Hombre Me cago en todo Escanea, escanea Uh, semilla de terrario Qué buena Aquí puedo escalar algo Creo que suena todo ese Lo que sea, tío Por allí A ver Sí, es allí Vaya que voy Yuhuu Hola, Taku Otaku Culeado, bienvenido Botoneta Acá a esa cabeza Uy, menos mal Te quedan ahí los piños Te quedan los cuernos Eh, ahí hay algo Otra mía Era mi sombra Nunca había visto Una tormenta Como esta Ah, no, 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 no Es un ramalino, perro Sí, es increíble ¿Y ahora qué pasa? Ah Oh Pero, ¿cómo doy la patada después de esquivar? Al botón normal de ataque Están rojos, por algún motivo Se ha bugueado, ¿no? Sin más Esto hay que esperar, intuye, ¿no? Vale, sí, sí Esa es buena Gracias, amigo Muy bien, me vas a la ultratumba, ¿no? Sí, ahora que sí Caramelo Ande, Álvaro, ahí a tope Ande Muchas gracias, Álvaro Hay que mover eso Pero no puedo empujarlo, de momento, ¿no? No No, esto tengo que hacerlo cuando tenga el poder de mover cosas Vale, vale, vale ¿Y qué hago tú a hacer? Ah, por la izquierda hay un camino, vale Digo que me he liado Es que estoy Estoy Vale Estoy un poco asustado Porque digo, hostia Digo, quise avanzar hasta un sitio donde no puedo llegar Y luego te hay que dar toda vuelta ¿Qué coño es? Vale, eso explota Tiene toda la pinta, pero digo, igual se abre Pero no, tiene pinta Qué guapo como se pone la marca, ¿eh? Que te quemas, cuidado Es un laberinto todo esto Me ubico bien, eso espero Ah, la luz roja era por mí, ¿no? Skunkus Si otro que explota, ¿verdad? Vale, entonces yo que sí Vale, es como una mina de proximidad, entiendo, ¿no? Entiendo bien, amigo Entiendo bien Vaya Me cago un 10 Me caí encima, ¿eh? Me cago un 10 Me cago un 10 ¡Ah! ¡Por él! ¡Toma! Pues... Otra bola del demonio Vale, aquí tú y yo que voy a tener que... Sí, aquí voy a tener que aprender el empuje ¡Hostia! ¿Eran dos, tú? Como hoy, tío, cuando japan así, tío Me parece un becillo atacando al aire ¡Hostias! ¡Queros! Yo he llegado desde ahí, ¿verdad? Creo que sí Toma esto, las vasijas Toma por culo Toma, rupestre Toma Por si acaso Vale, tenemos que ir por aquí ¡Ojo! Interactúa No sé el coño hecho, la verdad Vale, sí, ya sé que hay que hacer Así que mi timing para hacer las cosas es maravilloso ¡Vale! No me he enganchado, tío No sé el coño hecho Vale, tenemos que hacer... Tenemos que ir para allá Sí, exacto Ah, igual me... ¿Es por el lateral? Claro, es por el lateral Por eso no me he enganchado Vale Espérate que me caigo tú ¡Y... ¡Spartaco! Vale Estoy mandando como un cabrón, ¿eh? ¿Amigo, me vas a dar el empujo o qué? Bueno, es que veo cosas rojas por el mapa, coño Descansa Es ahí, ya está Estaríamos, estaríamos Estaríamos, estando ¡Epa! ¡Eh! ¿Es un jefe? Yo creo que sí, ¿eh? Venga, gente Vamos a preste post Cinemática Ah, vale, no Que me he quedado ahí pillado Ah, entiendo que cuando mate a este tío Voy a poder tener el empuje, ¿no? Nunca había visto Vale No para atacarle Ah, que si no es el botón de ataque Eh, tu medida de fuerza está vacía Enfrige daño a los enemigos para cargarlos Vale Eso lo he esquivado Más o menos Ah, que no puedo atacar porque no tengo fuerza ninguna Ha sido, es horrible, ¿eh? Ah, eso lo puedo esquivar, lo perfecto, tío Vale, mierda de malo, ¿no? ¿Verdad? Dos ataques chustos que tiene ahí el imbécil Voy a dar a la tumba ¿Qué dices, no? ¿Qué tumba? ¿Qué dices tú de tumba, hombre? ¡Oh, te escalo! ¡Hago así! Te escalo y ya está Y aquí estoy Venga guapo Tú, esto macizo Como parecía Eso lo creo Es por arriba, ¿no? Sí Esa es Esa es arriba Aquí Vale, pues voy de mierda a guardián, ¿no? Si no han llegado hasta aquí nadie Es porque no le da la gana Porque... Fácil, ¿eh? ¿Por aquí era? Ah, no, que no, ¿por aquí era? ¿Por arriba? ¿Por qué me he bajado, tío? ¿Soy tonto o qué? ¿Por qué no era aquí? Tengo que subir hasta ahí arriba Tengo que subir hasta ahí arriba Bueno, ya empezamos con los puzles Es arriba, ¿verdad? Sí Justamente por aquí Eso es puzle y no lo puedes hacer hasta que tengas el empuje Ah... ¿Y qué hago entonces? Veis justamente lo que sospechaba, tío Claro, es que no tengo empuje Ah, sí se puede Ahí, si se puede lo hacemos, ¿eh? Vale, tenemos que ir hasta allí Yo creo que no se puede, ¿eh? Sí, si os dais cuenta Todo esto es un puzle para... Para hacer que esto suba Congelar eso, tal y cual Pero no se puede De verdad tienes un tubo de aire Amigos, ¿qué se va a hacer? ¿Dónde está el tubo de aire? Amigos, ya entiendo ¿Esto se puede acargar aquí? No, ¿no? No Vale, vale, vale 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 Vale, pues sí Ven, ven, ven ¿Qué digo? ¿Qué digo? ¿Es algún tipo de artilugio del demonio? Toma todos los palos fuera Venga, derrape Ah, literalmente no he visto la cuerda, tú Iba mirando para abajo No he visto la cuerda He saltado y se ha enganchado solo Al péndulus Ah, pero Madre, como te he calculado, gente Vale, la quente Vale Se ha quedado pegado ese, eh Se ha quedado Se ha quedado a pie, tío Mira este Ese lado Yo tengo enemigo nuevo ¿Qué es eso, tío? ¡Uepa! Ve, eso no he calculado Es que ahí no había visto No había visto el viento, gente Madre mía Madre mía Esto es para el zancharte, eh What the fuck Vale, eso tenemos que hacer que explote Eso creo Ah, bueno Amiga, a ver Ah, toma por culo Perfecto ¡Apa! Pues sí Tenemos que hacerlo con el viento Porque se van regenerando Qué guapo, tío ¡Yee! Qué chulo, eh Está guapo, tío Hay para otro guardián misterioso De la mierda esta Vale, vale Pues está muy bien, la verdad ¡Ya! ¡Me esquiva! ¡Uuuh! ¡Ataque mágico! ¡Ah, ya tenemos par de oferta! Me cago de nuevo Si al final tengo una cosa y otra Bueno, a ver Igual me ha jodido un poquito Que me pegaré de primera Me pegaré contra la planta Me pegaré de nuevo y tal No pasa nada, ¿vale? Cositas de la vida La vida es dura Me ha paralizado Me ha pegado entre las plantas Y el mongol este de hierro Vale, ya llegamos al imbécil este Espérate Debes probar el Journey to the Savage Planet Lo tengo por ahí La verdad, lo tengo Lo jugaré Va, flipante Ya ves que la flipaba No puedo pegarla Ah, pues joder Te lo juro, gente Llevo medio hora pegando Al botón que no era, tío Te lo juro, yo me he ido Me he ido pegando al botón Que no era de la fuerza, ¿sabes? Claro, yo le daba A este, digo Porque él me tiró a fuerza Y yo dejaba pulsado a este Y digo ¿Qué cojones, tío? Ah, soy retrasado Esto, digo Eso por el cambiar botones Y eso es mierda Opa Vale, quería ir Primero, por esto no me deja hacer nada Ahí, ¿verdad? Salta, coño No, a la vez Es retrasado No se va a saltar esto Por ahí se pega algún lado más Y para allá Vale, entiendo que por ahí No hay nada que hacer A ver Ojalá le pega ese salto, en verdad Simplemente lo abro para allá A ver, no tiene sentido Si ya llegas de normal ¿Por qué eso ahí? No sé, entiendo Gracias, Imetrini Gracias Grande ese mesardo ahí a tope Grande Esos tres mesardos Grande, Resub Toma la pasija Nos vamos, BD1 Algo me dice que va a haber un malo Epa Lo fuerza es fuerte en ti Dice, es buen juego Un tanto infravalorado Este o el de Savage Ah, mira Yo voy a tener ya esto Por fin El empuje del huevo Ah, simplemente esquivo ¿No? ¿Que me quiere matar? ¿O que quería? Entiendo que tenía que hacer eso ¿No? No sé ¿Cómo que no? No se lo busca La fuerza es lo que nos protege Los obstáculos son lo que define la senda Lo que se interpone Forma el camino Ahora Otra vez Pulsa para Pusar empujón No pierdas de vista la bola Vale Ah, vale Tengo que pusar el empujón Tira Tira, tonto Tira Bien Vale Tiene que hacer Más rápido Si, como Pues tiré algo más rápido No me sale en peces Lo que se interpone Forma el camino Lo he hecho Pero yo creo que lo ha fracasado ¿No? Empujo objetos y enemigos Tira bajo la fuerza O sea, que guapo Pip, pip Piru Pues llevas un mes Sin verme entonces Iberna Que dice que no Que hace mucho una vez Que no tenía barba Y que estaba en otro sitio Claro Me tengo en casa Kashiq Tiene que hacer el sable rojo No lo sé La verdad Tengo electo premium No sé muy bien por qué Pero tengo electo premium Pero Ay, no es que va muy bien La verdad Estos goleanes son vulnerables Durante los ataques potentes Ah, vale Vale Ya sé que se refiere No sé por qué quiero esquivar eso Si intento esquivarlo Pero es tontería ¿Qué hago? Sí, le voy a ir Otra vez Estoy con los putos botones Tien Otra vez ¿Has visto que estaba todo rato así? Le estaba dando el botón Que no era Quería hacer el ataque pesado O el ataque de sable Le estaba dando la mierda del otro Escaneando otra vez Ya Si es lo que intentaba Pero Me estaba con todo rato Con los putos botones Ah, el espujo, ¿no? Ah, estos son de antes Digo, ¿esto es donde coño? Esto es donde antes Aquí ya hemos estado Ya podemos hacer todo el tema De empujoncitos Tenemos puntualidad Venga, déjame primero curarme, amigo Ah, pues no me deja curarme Ah, ya puedo meter Aumenta el máximo Del medidor De la fuerza de Kahl Si esperas un instante Antes de pulsar el botón ¿Dónde está que después de que Kahl El plan de la sable ¿Qué se va a dar este? Véanle este, gente Es que el tema de la fuerza No lo estoy usando prácticamente No lo estoy usando prácticamente Entonces Ya, si ya lo sé Que me estáis Inconsejando que vaya por la fuerza Pero ¿De qué me vale la fuerza Si no utilizo la fuerza? ¿Sabes? Queda así Vale, pues ahora sí que sí Ya podemos hacer ahí cositas ¿No? Entiendo que es aquí Kahl Ya está todo desbloqueado Porque puedo desbloquearlo El puzzle entiendo que es con esto ¿Verdad? Sí A ver, espérate No Pues le he dado al rojo Y me ha hecho dos mierdas Nada, chicos Soy retrasado Otra vez Me confundo de botones, tío Ah, no Te he copado Me confundo de botones, tío Todo el rato Me he hecho antes a primera, eh Me confundo de botones Porque tengo todos los botones En el ratón, tío Todos, eh Ataque Esquive Esquive Fuerza Bloqueo Tengo todos en el ratón, tío Te da un lío que te caga Y eso sirve para ¿Esto es para algo en especial? Ah, simplemente tengo que llevar la bola para allá Y ahora si lo quito, ¿qué pasa? Amigo Voy a tirarlo para allá Voy a llevarlo para aquí Ah, yo ni viento Nada, para todo eso tengo que traer otra bola Porque antes aquí había viento Esta no hay Vale, vale Pensaba que era por aquí O sea, tengo que esperar O sea, tengo que hacerlo rápido Y hacer todo el parkour rápido Entiendo La puerta ¿Qué puerta? Ah, coño Joder No sé, no sé Hay veces que soy retrasado ¿Pero sabéis por qué? Porque estaba encabezonado En que Tenía que llegar hacia arriba No sé por qué Y abrir esta Y poner ahí la bola Entonces estaba obsesionado Con que tenía que llevar la bola Pero me pone un perro delante Y me muerde y no me entero